Bueno, me llamo Carolina Iacobino, soy canadiense, vivo en Montreal y soy socióloga, así que estoy aquí con estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales en Montreal y venimos a participar a la COP16. Estamos aquí desde el viernes. Bueno, ¿cómo te ha parecido? Por el momento estamos todos enamorados de Cali, pero también de toda la experiencia de los pueblos indígenas, del encuentro que hay aquí y por sobre todo el mensaje que es claro y evidente para todos, que hay que unirnos para cambiar de paradigma y cambiar el mundo para salvar la biodiversidad. Y hay un mensaje común, universal en la COP, me parece, y que viene muy fuerte la parte de los pueblos indígenas, así que estamos muy contentos de ver la convicción que tienen, la fuerza que tienen y eso es recontrainspirante, sobre todo para nosotros que vivimos en el norte.